Perdona por la hora que te suelo llamar Pero es que ya no me puedo aguantar Hay algo que te quiero preguntar Soy Ferlobo y no me preguntes Cómo fue que conseguí tu número Lo que quiero preguntarte es Espero que tú a mí me escuches Que si tú quieres andar conmigo Que no, que no Que si tú quieres andar conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Quiero amarte y tratarte bien Y que conmigo siempre que estés Es que yo quiero estar contigo Quiero ser más que tu amigo Quiero amarte y tratarte bien Y que conmigo siempre estés Perdona que en persona no me atreví a preguntarte Pero tuve miedo que fueras a rechazarme Este sentimiento que hoy te lo voy a dejar saber Quiero ser tu novio, amarte y tratarte bien Y hasta que no me des esa respuesta No colgaré que no me había gustado tanto Así una mujer Tal vez pensarás que te estoy pagiando, terapiando Pero na, es mi mente y corazón que se están expresando Desde hace días, mami, te vengo guachando Mis amigos me hacían fuerza pa' que te dijera Pero nunca me atreví, me pudo más la pena Solo quiero que me des ese chance de demostrarte Y con bellos detalles, mil sonrisas y besos robarte Mira las estrellas juntos al anochecer Y cuando rías, reír contigo, bebé Y cuando llores, llorar contigo, bebecita también Que si tú quieres andar conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Quiero amarte y tratarte bien Y que conmigo siempre estés No, no, es que yo quiero estar contigo Quiero ser más que tu amigo Quiero amarte y tratarte bien Y que conmigo siempre estés No sé cómo lo tomes, mami, tal vez te sorprendas Lo único que quiero, beba, es que tú me entiendas Que lo que siento por ti te lo digo Que no tiene rienda Fueron tantos los momentos que esperé Pa' esta oportunidad de confesarte lo que siento Y que de ti me enamoró Cada día más y más Quiero ser tu Super Mario Y que tú seas mi princesa A brincar cualquier otáculo Para llegar donde te encuentras La otra vez, mami, te tuve de cerca Pero no pude decirte por qué me pones nervioso Tal vez dirás que solo quiero pajearte o que soy un mentiroso Pero es verdadero amor lo que por ti yo siento Espero no incomodar con lo que te estoy diciendo Espero y quiero corresponder con tus sentimientos Darte mi amor sincero y no solo promesas Quieres ser mi novia, mami, ¿qué dices? Acepta Que si tú quieres andar conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Quiero amarte y tratarte bien Y que conmigo siempre estés No, no, es que yo quiero estar contigo Quiero ser más que tu amigo Quiero amarte y tratarte bien Y que conmigo siempre estés No, mi amor, no Javi Sosa, The Magic Finger Tracking, track music Este es Ferlobo, la bestia lirical Robert Alejandro, Carlitos, la epidemia La bromo real, yo en Carvajal Barrio pobre, 504 crew Súbele, súbele, súbele Y que se sienta la presión La bromo real, yo en Carvajal